El Cama es otra musical, a dejar más, haciendo reggaeton con la voz como un tubo, pa' acabar con tu programa. Es presidente, es macula, y en ti la figura, andamos filmando de loco pa' que te deje locura. Tú andas diciendo que hace rato que lo mío no suena, que ya mi historia se acabó, que quedó lo que pena. Está bueno ya que tú eres un chala, está bueno ya que estás inflando, está bueno ya que tú eres agua y te tengo que decir. Oye que si tú tienes miedo, ve con beba, tú andas inflando, ve con beba. Tú eres un chala, ve con beba, tú no tienes corazón, porque tienes una fe que mueva. Tu jeva le gusta lo de fin, le gusta el foc, y tu jeva es cantelera. Tu jeva no puede ser minky. Oye. Y tu jeva le gusta lo de fin, le gusta el foc, y tu jeva es cantelera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!